Que quien siembra vientos recoge tempestades y que hay algunos que siempre hemos defendido que lo que pasaba ayer en el Congreso de los Diputados o lo que pasaba cuando Pablo Iglesias le decía a Andrea Levy que había un despacho de un diputado que si quería podía irse a ese despacho con ese diputado o que cuando Irene Montero decía que a Felipe VI que no será rey porque llegaremos con la guillotina, que lo puso en un tuit o cuando se han producido episodios de violencia física que han sido legitimados y amparados por Podemos y me refiero a los escraches que todos tenemos en la cabeza o cuando legitiman la comisión de delitos como los de Andrés Bódalo en su momento que era agredir a un adversario político y para ellos lo que era era una afrenta de la justicia quien siembra vientos recoge tempestades y esto no quiere decir que justifique lo que hizo ayer Vox porque yo no lo comparto, no comparto que se tenga que ser el lenguaje parlamentario no comparto que la vida privada de los políticos tenga que formar parte del debate político y no comparto desde luego esa alusión y además porque entre otras circunstancias no menores Irene Montero es un desastre como ministra, es un desastre de gestión y por tanto creo que desde luego victimizarla no es el medio o el camino más corto para desde luego decirle al conjunto de la sociedad que no merecemos que Irene Montero sea ministra del gobierno de España pero insisto, quien entendió que la violencia política era una seña de identidad de su acción política fue desde el primer momento Podemos quien adelantó los escraches, quien utilizó el insulto, quien denigró al adversario desde el punto de vista personal y todos tenemos múltiple memoria es Podemos y por tanto por eso digo que quien siembra vientos recoge tempestades y esto no es una justificación de lo que pasó ayer en el Congreso porque insisto, no comparto lo que dijo ayer la diputada de Vox pero si desde luego es una explicación de que la violencia en política desde luego que tiene su origen en estos momentos en España, en la aparición de Podemos y de eso no tengo ninguna duda y que algunos estamos legitimados para no compartir o para condenar determinadas conductas porque lo hemos hecho siempre con independencia de quien fuera el que ejerciera esas conductas o el que hiciera esos comentarios y concluyo diciendo también una cosa, esto no nos tiene que desviar de lo importante Irene Montero no es una mujer desprotegida, Irene Montero no es una mujer desvalida lo que si están desprotegidas son aquellas mujeres revictimizadas porque los agresores sexuales que desgraciadamente cometieron un delito contra su libertad sexual están en la calle gracias a la ley de Irene Montero